experimento tabulado pues básicamente vamos a resolver la tarea hoy acá hoy la sesión nos vamos a encargar de resolver la tarea número 2 que fue la que ustedes entregaron ahorita antes de clase que constaba hay varias versiones de la tarea 2 hay una de 5400 datos una de 1800 datos la que estaré desarrollando acá en la 1800 que si no me equivoco es exactamente la versión que yo les facilite a ustedes para que resolvieran entonces parte del objetivo de lo que se buscaba con esta tarea era que ustedes exploraran pues las herramientas por su lado aprendieran pues las metodologías para uno buscar cómo resolver un problema de esta clase y ya que venimos a resolverla para ver efectivamente cuáles eran las herramientas que debían ser debían ser aplicadas o cómo debían ser aplicadas entonces en la tarea nosotros hoy tuvimos un factor en notación 2 a la acá que era los efectos básicamente íbamos a tener en el sintetizado de imágenes que era en el contexto de lo que se desarrolló la tarea hubo varios ejemplos que incorporó varios efectos que incorporamos en la escena íbamos a incorporar reflejos en la escena íbamos a incorporar transparencias en la escena íbamos incorporar anti aliasing en caso de que ustedes pues el contexto lo que vieron a la hora de desarrollar la tarea les llamó la atención pues esto es en el área de gráficos por computador específicamente ray tracing que se ofrece como electiva en la maestra entonces ustedes eventualmente les llega a llamar la atención me pueden contactar o podemos hablar más al respecto para que eventualmente se les oferte pero bueno volviendo al ejemplo que estamos desarrollando tuvimos un factor que concentramos como dos al acá que eran estos tres efectos y tenían dos posibles y dos posibles estados que eran presente o no presente en este caso le consultó a manuel rosales cuántas posibles combinaciones nos daban estos tres factores son de tres por tres dos a la tres eran ocho posibles combinaciones entonces es parte parte lo que estaremos viendo ahí lo vemos aquí pues en el experimento tabulado como tal eso fue lo que analizamos lo que terminamos analizando en la tarea donde el objetivo era ver la viabilidad de una arquitectura denominada apu para y tareas de alto rendimiento y lo que se utilizó para la tarea alto rendimiento fue ray tracing lo chivas o lo que yo considero enriquecedor de este ejemplo esta asignación es que los datos fueron recabados y fueron recabados en un experimento real no son datos sintéticos para hacer un ejemplo en clase entonces nos encontramos con situaciones que ocurren en la vía real por ejemplo fue necesaria una transformación de datos y esta transformación de datos la naturaleza los datos recabados la requirió eso fue uno también el hecho de que esta transformación de datos fue debida a que se hizo una selección no adecuada de los niveles de los factores entonces esto es otro otro de los aspectos que debe ser considerado ahora más adelante les voy a explicar por qué principalmente la selección de objetos y necesitó que se realizara transformación transformación de datos pero bueno volviendo al experimento tabulado tenemos las tres arquitecturas y el objeto principal o el factor principal de nuestro estudio es el factor arquitectura nosotros queríamos evaluar la viabilidad de la apu para sintetizar tareas de para sintetizar tareas de alto rendimiento alto coste computacional otro factor que tuvimos pues fue la resolución fue realizaron para el experimento estas tres resoluciones luego cantidad de objetos y por último tuvimos el factor 2 al acá que incorporaba los efectos donde la xx lo que significa es que nos no está presente ningún el efecto como tal y cuando está presente pues él se le ponen las siglas como pueden ver aquí están las ocho posibles combinaciones donde esta columna corresponde reflexiones esta columna corresponde a transparencias y esta columna corresponde a anti alias y entonces esa fue la manera en que el experimento el experimento fue planteado y vamos a cortar el bebé toca